Hoy voy a subir un super video donde te voy a hablar de cuál es el pilar más fuerte de la masculinidad y cómo construirlo. ¡Vamos! Hoy te voy a hablar de un tema que me apasiona y es cuál es el pilar más importante de la masculinidad o qué conducta te puede definir como un hombre verdaderamente masculino. La respuesta es la razón por encima de la emoción, la capacidad de pensar, discernir, razonar inteligentemente, objetivamente por encima de cualquier emoción. Aquí es donde muchos hombres se cuestionan. Alejandro, los hombres alfa, los hombres construidos, los hombres independientes emocionalmente no lloran, no tienen emociones, no voy por ahí. Estoy postulando la razón por encima de la emoción, la capacidad de que si la emoción sube, la razón se siga manteniendo por encima del estado emocional. La gran mayoría de los hombres, la gran mayoría de los hombres, cuando tienen un disparo emocional, la emocionalidad rebasa al punto de razonar, de pensar objetivamente, inteligentemente y ahí es donde se pasa al territorio femenino. ¿Por qué me refiero al territorio femenino? Porque lo femenino está controlado por la emoción y lo masculino está controlado por la razón. Muchos hombres se despolarizan dentro de las relaciones por meterse en territorio emocional. Y en el territorio emocional, un hombre va a perder de 100 encuentros, 100 encuentros. El territorio del hombre es la razón. Y un hombre masculino nunca debe de salirse de ahí. Ahora, suena maravilloso conceptualmente. O sea, Alejandro, la teoría es buenísima. Me parece perfecto. El punto es cómo puedo ejecutar que mi razón se mantenga por encima de la emoción. Y solamente hay una manera de lograrlo. No hay otra manera de lograr esto. La única manera de que tu razonamiento esté por encima de tu emocionalidad es construyendo algo que se llama potencia o poder o fuerza mental o poder, potencia o fuerza emocional. Que es lo mismo. Cuando yo hablo de un hombre con mucha fortaleza emocional o un hombre con mucha fortaleza mental, a lo que me refiero es un hombre que mantiene la razón por encima de la emoción. Ahora, te voy a poner casos bien específicos de que es no tener dominio emocional o no tener fuerza emocional o no tener fuerza mental y de lo que es sí tenerlo. Porque aquí el punto es que muchos hombres quieren ser masculinos sin pagar la factura de construirse en fortaleza mental o fortaleza emocional. Ejemplos de un hombre débil emocional sabe que es lo que le conviene pero no puede mantener la postura inteligente y empieza a tomar la decisión desde el placer y no desde la inteligencia. Ejemplos Arrancar con una dieta Tienes sobrepeso y un día que estás estable emocionalmente dices Ha llegado el momento de ponerme en extraordinaria forma física ¿Qué necesito? No está tan complicado 50 minutos de ejercicio por día y llevar una dieta que la voy a buscar en este momento por mi edad por mi peso Bueno, no está tan complicada Tengo que comer tres comidas fuertes al día más dos snacks bien preparados Bueno, inteligentemente ya lo tienes Razonado ya lo tienes Sabes que es una postura que te puede generar beneficios de corto, mediano y largo plazo Ya está estructurado ¿Qué pasa? De repente te habla tu primo y te dice ¿Qué onda Alejandro? Oye, se me olvidó decirte mañana es mi cumpleaños Por cierto, tráete unas chelas y no sé si puedas pasar por unos pollos rostizados y unas papas Digo, es mi cumplea y va a haber cervecitos y todo y que dices Empiezo pasado mañana Es el cumpleaños de mi primo Mejor lo de la dieta lo hago a un lado Tu mente no pudo sostener una conducta Tu placer Tu búsqueda de placer cortoplacista de forma inmediata hizo que tomaras la decisión Es decir en ese momento estás tomando decisiones desde la emoción y no desde la razón No pudiste mantener la razón por encima de la emoción Es una conducta femenina Es una conducta fenoménica Es una conducta que no corresponde a un hombre Los hombres que ves en la cima en cualquier parte No me refiero a la cima en la montaña aunque también los vamos a incluir Pero jugadores de fútbol de elite boxeadores de elite artistas de elite empresarios de elite músicos de elite lo que tú quieras Cualquier persona hombre que está en la cima es un hombre que mantiene la razón por encima de la emoción Es un hombre que toma decisiones en pro de lo que me hace crecer y desarrollarme y no en pro de lo que me hace sentirme cómodo recibiendo placer de corto plazo y aquí es donde les digo hombres ¿estás dispuesto a pagar la factura de tu desarrollo para construirte en masculinidad? La gran mayoría de los hombres me dice sí estoy dispuesto a hacerlo pero muy pocos hombres están dispuestos a ejecutar lo que en algún momento pensaron por falta de fortaleza emocional y la fortaleza emocional o la capacidad de mantener tu razón por encima de la emoción es algo que se construye paulatinamente y en ese sentido deben de tener una ruta trazada de desarrollo en el que los objetivos de tu crecimiento en fortaleza emocional o en capacidad de mantener tu razón por encima de la emoción sean objetivos que se pueden cumplir porque un grave error es tratar de corregir algo que fue teniendo una involución que le llevó años y tratar de repararlo en un día no se puede construir un cuerpo de competencia en un día no se puede que una persona que no sepa nadar en un día se vuelva un nadador olímpico no se puede que una persona que no sepa de artes marciales esté compitiendo a nivel internacional en un día no se puede que un hombre débil emocionalmente construya fortaleza emocional en un día por eso es importantísimo primero que tomes la decisión de en quién me quiero convertir quién quiero ser qué hábitos ya no quiero tener qué nuevos hábitos quiero implementar en mi vida ir priorizando si en este momento estás fumando tabaco y dices ya no quiero tabaco no se te ocurra decir a partir de mañana dejo el refresco dejo el tabaco dejo los azúcares simples dejo la pornografía dejo el no por dejo la masturbación empiezo a ahorrar va a ser too much para una persona que no tiene la suficiente fortaleza mental o fortaleza emocional en ese sentido ve creciendo paulatinamente ve teniendo métricas sobre qué quieres ir cambiando en tu vida si vas cambiando cosas poco a poco y metiéndote y sumergiéndote en conflicto de manera inteligente vas a ir pudiendo sostener la razón por encima de la emoción y un hombre que razona y que toma decisiones inteligentes y no reactivas y emocionales es un hombre que está desarrollando su masculinidad a tope anuncio viene el próximo taller de meditación donde vamos a ver técnicas de liberación emocional varios hombres se están inscribiendo a este taller que dan pocos cupos tiene 70% de descuento y si quieres volverte un verdadero crack meditando liberando emociones para transmutar tu estado del ser no tengo mejor recomendación que inscribirte lo antes posible a este taller que arranca de este próximo martes al próximo si te gustó este video danos un like si crees que le puede aportar valor a alguien compártelo pero sobre todo te pido que te suscribas al canal para que te lleguen las nuevas notificaciones de los siguientes videos que voy a estar subiendo constantemente te veo muy pronto crack y